Hola, 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 ¿cómo están? Espero estén felices. Este video será diferente a los demás, ya que solo es para desearles un feliz año. Para mí estas fiestas son un poco sentimentales, ya que pienso en lo que hice, en lo que no hice, y en lo que quiero hacer. En fin, pienso muchas cosas. Además de desearte lo mejor para este siguiente año, también quiero recordarte que te propongas lo que te propongas, lo puedes lograr, a lo mejor y te toma tiempo. Pero recuerda que no hay éxito sin sacrificio. Por lo tanto, no descanses hasta cumplir tus metas. Y por favor, por favor, por favor, nunca dudes de ti. Creo que siempre me han enseñado, o más bien, nos han enseñado, que solo la gente elegida puede hacer cosas grandes. Por ejemplo, el único que puede salvar a la ciudad gótica es Batman. El único que puede salvar la escuela de magia es... Fulmado con una cicatriz en forma de rayo en la frente llamado Harry Potter. Y así siempre nos han enseñado que solo la gente elegida, o con ciertos poderes, o alguna cicatriz, puede hacer cosas grandes. Y nadie nos ha dicho que tú puedes hacer cosas grandes. Que tú, sin tener poderes, puedes hacer lo que tú quieras. Por lo tanto, cada vez que te veas en el espejo, recuerda que estás hecho para hacer cosas grandes. También recuerda que la gente que admiras, alguna vez fue como tú. Si admiras a algún youtuber, recuerda que esa persona alguna vez tuvo cero suscriptores. Si admiras a algún futbolista, recuerda que alguna vez no era titular, y a lo mejor nadie lo conocía. Entonces, tú también puedes lograr lo que sea. Por eso, este siguiente año, trabaja para cumplir todas tus metas y sueños. Y una cosita chiquita, nunca se te olvide que los pequeños detalles hacen grande a la vida. Además de desearte el mejor año, también quiero agradecerte todo lo que haces por mí. Gracias por tu apoyo, tus ánimos, comentarios, regalos, cartas y likes. Millones de gracias por todo. Te siento la persona más feliz al tenerlo cerquita de mí. A lo mejor y nunca te he visto. Pero créeme, que no sé qué pasa, que te siento muy cerquita de mí. Infinitas gracias. Te deseo lo mejor para ti y para toda tu familia. A la vez nos vemos la próxima semana ya con video normal. Y sobre todo, con mucho ánimo y los mejores deseos. ¡Feliz año! Nos vemos la próxima semana en el próximo video. Sabes que te amo y te mando muchos besos rápidos e intensos. Hola, hola, soy la bala. Denle like a mis bobadas. Ya me voy, yo soy la bala. Suscríbanse a mi canal. ¡Sí!